Y son las 7, quiero reaccionar al Dembélé ese, tío, es que era, bueno, han dicho que le iban a cambiar la Usman Dembélé, FUTFANTASY, por favor, que sea una barbaridad Delantero, o las 7, no, cuando he visto lo de 7 melones, me he mareado, 5 y 5 Vaya carta, tío, como subo a estos 3 puntos, es que, ¿para qué quieres un Dembélé tot ya? Si realmente, es que ya, este tío va a llegar a 95, Jorge, va a gol, asistencia por partido Qué carta, qué carta, tío, esta carta hay que probarla, tío, qué barbaridad Y bueno, lo que os digo, tío, 2 puntos te va a subir fijo, o sea, 92 va a estar increíble, tío, Dembélé, eh, increíble Buena carta, me gusta, yeah, yeah, sí que es una barbaridad, que va a estar muchísimo más caro que el Maximín Pero me mola, la otra cuenta, por suerte, voy a poder probarla, sé que la mayoría de gente no la va a poder probar Como mucho lo van a sufrir, pero es que... Esta carta es una barbaridad